hola amigos photoshopperos creativos increíbles bueno hoy les quiero mostrar algo contar algo y adelantar algo bueno acá como pueden ver hice un montaje medio extraño se llama como el caballo de frutilla pero creo creo que en inglés queda mejor porque sería algo como horseberry no siempre en inglés queda las cosas quedan un poco más cool algunas cosas no todas bueno y acá como pueden ver tengo todas las capas yo conté unas 30 capas aproximadamente pero un poco más y bueno nada eso fue una terapia más o menos porque si les tengo que decir cuánto me llevo en tiempo no saqué la cuenta pero por lo menos cuatro horas tres horas seguramente o no sé si por ahí la verdad que no sé bueno qué les quiero decir les quiero decir varias cosas número uno no es algo que hice yo es o sea si este lo hice yo obvio pero no la inspiración la saqué de algo que ya estaba hecho se las quiero mostrar y les voy a decir un montón de cosas estén atentos estén atentos bueno primero número uno que el artista que hizo este proyecto lo voy a mostrar acá el original este es el original miren obviamente tiene tiene un estilo personal con bastante ilustración no 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 quiero tener todo el mérito yo ni sacarle el mérito al artista pero está buenísimo me encantó de hecho a ver me inspiró entonces dije bueno y cómo cómo lo haría yo así que esa curiosidad me llevó a hacerlo y les quiero mostrar más o menos cómo hice yo mi versión sí porque me pueda me vas a criticar es lo más probable lo más obvio y no me importa y si crees que lo puedes hacer mejor hacelo mostrámelo y te voy a aplaudir y yo no te voy a criticar eso te lo aseguro pero no me interesa acá fue un desafío muy lindo de hecho para mí es como una especie de terapia y meditación esto y te quiero mostrar cómo lo hice tengo un montón de capas pero primero a ver te quiero mostrar acá mi carpetita de trabajo porque es importante ver esto acá está mira yo te quiero mostrar esto lo hice con esta imagen que es un caballo de perfil esta imagen que es una textura de frutilla y esta otra que está acá que también saqué la parte de arriba de la frutilla esta otra estaban por las dudas las pezuñas no sé cómo le digas voz a esto la parte del pie o la uña del caballo no sé acá un posible ojo y ahí y la boquita del caballo que me sirvió también con estas imágenes hice este montaje pero el artista que del cual me inspire que realmente es muy bueno se lo pueden seguir en instagram por si tengo por acá para mostrarles el perfil si acá está mira acá está el perfil espero sin buenísimo este tipo la verdad que muy muy buenos proyectos muy buenas cosas acá está el original el etiqueta pixel squid no y esto me llamó la atención y claro o sea vos fíjate estas imágenes este estos resources son o fuentes de archivos de imágenes son de pixel squid acá está entonces a ver no lo voy a desestimar realmente es una composición muy buena me encantó me inspiró lo capo te banco a full bueno acá está la imagen de la frutilla de la cual él toma la textura si lo que tiene bueno pixel squid y esto no es un chivo pixel squid pero pueden acá entrar y buscar cosas está muy bueno es una es un sitio en el cual vos conseguís como imágenes para poder hacer montajes o lo que quieras en 3d si yo puedo tomar esta imagen tocó descargar y uso este recurso si en vez de usar una fotografía real es todo basado en 3d lo mismo con el caballo acá puede buscar un caballo le buscas la perspectiva que quieras y lo descargas espectacular pero qué es lo que sucede yo me descargue estas imágenes y dije bueno hagamos como nuestro amigo pero qué pasa a ver déjame que te muestro acá tengo la imagen descargada exactamente la versión gratuita te permite descargar la imagen que quieras pero tiene esta marca de agua como puedes verla por acá y si quieres borrarla borrala y si no bueno te llevo un ratazo creo que es más fácil comprar la licencia porque yo me descargue estoy dije bueno le saco esa línea con él con la herramienta de parche y la reutilizó ahí con el caballito nos va a quedar pipí cucú espectacular este montaje pero realmente es un gran dolor de cabeza así que dije no 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 la verdad lo ideal acá y está hecho a propósito esto no está hecho propósito para que compre la licencia y que bueno compremos la licencia cuánto nos puede salir tocamos acá compramos la imagen por 12.99 lo pensé una vez y dije bueno y qué pasaría si me saco una licencia a ver o una cuenta ahora vamos a intentar acá comprar a ver qué nos dice bueno tu orden no no pero para para no me lleves a comprar acá esto suscribir porque para qué voy a comprar una imagen si me puedo suscribir elegí tu plan libre sí pero tenés la watermark que es eso para que no te permite usarlo obvio bueno un plan anual por 199 dólares interesante interesante realmente si lo pueden comprar sería ideal y si no mensualmente por 20 no 20 dólares no 19.99 así que esto sería como más barato no sería ideal muchachos por supuesto mirada mira qué imágenes buenísimas esto es un chivo para pixel squid no estaba pensado pero al contrario miren ahora va a ser todo lo contrario pixel squid porque digo pixel squid estás bárbaro buenísimo pero no te voy a usar gracias pixel squid esto lo dejo acá y yo dije qué lindo sería pero la verdad nosotros que somos los photoshopperos galácticos del universo que vamos a hacer y bueno vamos a hacer nuestra propia versión nuestra versión latina viste que es como no usamos sony usamos para sorny una cosa así como los sino como los simpson digo porque tengo los huesos tan frágiles y siempre tomo mucha lache nosotros somos así los latinos somos nos rebuscamos esa es la caracteriza la caracterización que nos caracteriza en este característico mundo entonces bueno les quiero mostrar que muy lindo amigo muy lindo pero acá en latinoamérica en latino holandia nosotros somos recursivos y bueno acá que fue lo que usé lo que te mostré papá lo que te mostré nosotros acá mira de 400 imágenes hice esto no 400 no usé 2 3 y después repitiendo repitiendo como puedes ver acá te voy a mostrar por ejemplo usé ese pedacito para este pie este pedacito para este pie si o sea esta textura para esto con todas las herramientas y recursos a ver muchachos yo me río pero yo lo considero que quedó bien quedó bueno hubiera podido quedar mejor eso sí siempre pero acá lo importante es plasmar la creatividad creo yo y estoy conforme si el ojo lo hice sinceramente lo hice hace un rato porque dije lo podría pintar lo podría pintar porque el ojo original es es el del caballo que tal vez no me gustó del todo tanto entonces lo que hice fue una una capa vectorial lo pinté encima le puse un poquitito de textura y ahí quedó todo con mouse no se preocupen nada si le gusta buenísimo y si no le gusta buenísimo también hay un montón para hacer chicos la verdad yo les digo esto suscríbanse porque les voy a enseñar cómo hacer tal vez bueno este sí también pero un montón más tengo un montón más lo importante tal vez no es que te guste no te guste sino la herramienta que vamos a usar porque después en tu caso vas a usarlo en el proyecto que quieras son libre de criticar acá mira hay una frase que me gusta que dice que las personas pequeñas critican y las personas grandes hablan de proyectos y se inspiran entre entre otras yo no me considero ni chico ni grande hago lo que se me canta lo que quiero y por eso hice esto si no hubiera hecho no sé un típico fotomontaje de una cara sobre otra o algo así que igualmente la puedes encontrar en el canal pero acá fue como un pasito más y un paso nos lleva a otro que nos dice dónde vamos a estar de acá a un año no pero a esto quiero llegar que te voy a mostrar mira voy a hacer un vídeo con el paso a paso como llegué a este proyecto pero tengo que hacerlo de nuevo porque no lo grabé la verdad que no lo grabé estuve mal estuve mal pero como siempre digo en los proyectos de fotomontaje yo no creo que haya un paso a paso de hecho en este proyecto que hice no lo fue para nada saben que te puedo decir en este proyecto fui poniendo la imagen fui tirando las cosas y quedó la verdad que quedó estoy bastante contento y estoy tan contento con el resultado que quiero hacer un vídeo de cómo lo hice o cómo hacerlo no sé cuánto puede llevar ese vídeo porque mira las capas fue una búsqueda constante una búsqueda constante me comprometo a hacerlo que te puedo decir me comprometo a hacerlo pero me comprometo a hacerlo si ustedes lo quieren ver y lo quieren que lo haga así que que les puedo pedir a cambio y una suscripción un like un comentario un ánimo porque la verdad que sentarte a hacer esto cuatro horas y editarlo él es es un laburito es un trabajito y solamente a cambio de una suscripción y una donación de 10 dólares cada uno no mentira la suscripción ahora la donación si no mentira al revés quise decir la suscripción si la donación no importa con su suscripción me están diciendo el loco vale la pena mostrarlo y yo sabes que lo muestro acá en mi canal no nos quedamos con nada ponemos todo en el asador muchachos así es así es y así debe ser así que nada este vídeo es para mostrarles que la inspiración viene no no es un plagio es una inspiración sí porque es mi versión cuando lo haces tu versión es otra cosa además con recursos propios y yo descargué imágenes mira les voy a decir de dónde porque a ver esto no es nada nuevo si descargue de un splash entrás a un splash en otras imágenes muy buenas esta puse textura de frutilla en google y me salió esto creo que deposit fotos no sé qué es una página esto lo saqué de acá de pexels otra página para descargar y está este vídeo súper chivo ojalá me pasaron un peso un mango por esto esto también de pexels esto lo puse en google pezuñas salió esto esto creo que de pexel también y acá están los los archivos png de de squid no sé qué que habíamos recién una lástima la verdad que están muy buenas ya voy a comprar una licencia y ahí sí mamá mía voy a hacer unos montajes de la hostia es como kiko cuando dice ya van a ver cuando tenga mi pelota cuadrada tal cual pero bueno mientras tanto nosotros los latinos latino humanos le metemos ansias con con esto así que nuestra versión latina no usamos sony usamos pan de sorni nosotros o panasonic no panas ornic no tomamos leche tomamos lache ustedes me entienden los que ven los simpson y todo eso pero bueno no me río me río no para no llorar me río porque hay que tomar todo con gracia yo estoy conforme sí porque esto se ve bien es lindo no me montaría en este caballo pero si lo comería creo que sería un rico caballo de frutilla así que bueno amigos ya les dije suscríbanse si logramos 500 suscriptores yo les aseguro que esto lo lanzó como una especie de curso gratuito miren porque que usé usé herramientas de pintura usé filtros para darle sensación de textura usé sombras usé capas de ajustes usé capas de recorte grupos de recorte que más usé usé hay un tantas cosas no se me la textura la herramienta está de formación libre porque tuve que ser un montaje claro es esto ahí pero este es como el verdadero digamos no entonces montaje de montaje recortes en la pluma o la pluma usé también porque tengo claro otras imágenes por acá usé máscara rápida eso siempre siempre selección rápida un montón de cosas la verdad un montón sería un tutorial podría resumirlo tal vez en 40 minutos como mucho pero acelerando el vídeo en fin ya lo sabes tu suscripción suma y es un sí a que haga este este tutorial como uno de los tantos tutoriales que van a ver porque yo miro algo y me pregunto esto cómo está hecho y lo hago y descubro un montón de cosas y eso lo hago todo el tiempo en este caso lo hice con este si me quedo bien o mal no sé pero que usamos herramientas buenísimas eso ni hablar o sea lo que importa no es el resultado final sino el proceso esto como todo muchacho a ver que le quede claro lo que importa no es llegar a no sé al destino sino el camino como dice por ahí o sea la felicidad está en el camino no en el destino porque el camino el camino te da todas las herramientas que necesitas para después ir a otro destino era otro destino o sea la sabiduría el conocimiento y todo lo demás está en el camino no en el destino yo miro estoy digo bueno me puede gustar o no pero lo que aprendí en el camino porque aparte otra cosa lo hice cinco veces si cinco veces lo hice hasta que encontré la forma que más o menos me convenció y yo creo que si lo hago una próxima vez no sé si me puede quedar mejor pero ya aprendí cómo no hacerlo como edison que hizo mil mil bombillas este de luz y la gente le preguntó pero no se cansó de fracasar tanto o sea porque hizo las otras 999 veces falló y el que dijo no en realidad estas otras 999 veces aprendí como no se hace la lámpara hasta que la última me salió bueno hay que ver cómo queda la última o los próximos montajes así que amigos háganse amigos de la casa háganse amigos de la casa suscríbanse estén atentos vienen más cosas cosas buenas y tal vez cosas no tan buenas pero cosas divertidas seguro amigos los espero los espero pronto los espero pronto que tengo muchas ganas de hacer cosas zarpadas zarpadas así que galácticos creativos suscriban sea que les puedo decir hasta la próxima